¡De nuestra profesión! ¡Por la acreditación! Somos teleoperadores del 061. Estamos lamentablemente contratados por una empresa privada que no se dedica para nada al mundo de la sanidad, que es Ferrovial, Ferroser, que tiene copada casi todo el empleo relacionado con lo público y sanitario. Y estamos contratados bajo el convenio de telemarketing. Efectivamente realizamos una labor de coger el teléfono, pero no tiene nada que ver con el telemarketing. Atendemos las llamadas sanitarias de urgencia y las llamadas del transporte programado. Estamos aquí para luchar por la categoría profesional, para que se nos considere como teleoperadores de emergencias, no como los teleoperadores que venden un móvil o te recogen los datos de la factura del gas. Y sin menospreciarlos. Por supuesto, pero nuestro trabajo es mucho más amplio y sobre todo más específico. Por eso estamos luchando por una categoría profesional que realmente confirme la experiencia que tenemos y el teléfono. En otras comunidades como Andalucía, Andalucía, lo han conseguido. Y nosotros luchamos por ello. Luchamos por equiparar lo mismo. Al final somos teleoperadores de emergencias, no teleoperadores comerciales. Por la acreditación de nuestra profesión. Por la acreditación de nuestra profesión.